En el marco del Oaxaca Film Fest, el guionista y director Pedro Manuel Sánchez Camacho presenta Duerme Vela, una historia de amor entre dos personas que se conocen en la frontera de México con los Estados Unidos, específicamente en Tijuana. Una historia contada a través de las fronteras y más si se trata de romper la frontera entre los propios seres humanos, detalló. Duerme Vela forma parte de la selección oficial del Oaxaca Film Fest, patrocinado por Plaza Mazari en la categoría de Mejor Cortometraje, hecho en México y hablado en español. Me interesa mucho contar la historia, ya ves que hay muchos tipos de frontera, pero la más difícil de pasar es la frontera que hay entre nosotros como seres humanos. Entonces es contar una historia de la frontera, pero en la que en realidad el protagonista sea la ciudad y sean dos personas que conectan, esa es mi película. Para el director, las expectativas de esta quinta edición del festival son grandes, desde el contacto con otros guionistas, actores, directores y todo aquel involucrado en el séptimo arte, ya que dijo, a la fecha casi todo el cine se encuentra monopolizado. En cambio, el Oaxaca Film Fest da voz e imagen a los guionistas, lo que da muestra de la calidad del mismo y de las propias personas. Sí me gustaría conocer otros tipos de visiones que hay con respecto a la escritura y me da mucho gusto que este festival esté dando voz e imagen a los guionistas, para mí es fabuloso. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.